Hey, me he quedado corto He buscado palabras que conecté Con todo está con otro Si hubiera una canción que no fuera para ti No sería parte de mí Viste historia que escribí Porque eres la cámara de todos mis recuerdos Porque era tan profundo Tengo de nuevo tu cuerpo Y si llegara alto no perdieran el abismo Me gustaría compartirlo Todo contigo En el mar El cielo Se ve tan claro Que no te veo En el mar El cielo Se ve tan claro Que no te veo En el mar El cielo Se ve tan claro Que no te veo En el mar En el cielo Se ve tan claro Que no te veo Que no me veo Soy loco Pero esta locura Me gusta Me mantiene con vida Y me llama que siga No importa si te has alejado Te daré todo el tiempo Si es necesario Para cuando vuelvas Esperaré donde siempre Si hubiéramos pasado Si hubiéramos pasado a la noche siguiente Cada carcajada Cada casa tuya Ya está impregnada Ya está impregnada En mi memoria En el mar El cielo El cielo Se ve tan claro Que no te veo Que no te veo En el mar El cielo Se ve tan claro Que no te veo En el mar El cielo El cielo Se ve tan claro Se ve tan claro Que no te veo En el mar El cielo Se ve tan claro Que no me veo El cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video